¿Te acuerdas cómo Obrador invitaba a migrantes para que se vinieran a México? ¿Que aquí les íbamos a dar empleo, comida y atención? Sí, hasta fueron famosas las imágenes de la exsecretaria de Gobernación Sánchez Cordero en una plaza pública diciéndole a un grupo de migrantes que todos eran bienvenidos a México. Nunca habíamos tenido una crisis migratoria como la que estamos viendo hoy. Precisamente se acaban de dar a conocer las infrahumanas condiciones en que se encontraron 343 migrantes adentro de un camión. Sí, en la caja de un trailer había 343 personas vivas. Para que se den idea del grado de hacinamiento en que venían, les comento que en un camión jaula ganadera entran 200 porcinos o puercos, nada más. Y si lo analizamos en vacas, pues resulta que solo pueden transportar hasta 100 animales bovinos, 40 grandes y 60 becerros, pero máximo 100. También con el agravante de que en un camión ganadero las paredes tienen ventanas de respiración por todas partes. Los animales pueden ver y respirar. En un trailer cerrado, no. Y ahí traían 343 personas. Por cierto, con brazaletes de colores para identificarlos. A las vacas les ponemos aretes de colores. Así los tratan estos salvajes. Siempre hemos tenido problemas de mucha y desordenada migración. Lo peligroso y muchas veces mortal que es el tránsito desde Chiapas o Tabasco hacia la frontera norte. Pero hoy, hoy la delincuencia organizada está a sus anchas y secuestrando migrantes masivamente frente a los permisivos y empáticos ojos de Obrador y su gobierno. Las confusas negociaciones de Obrador con Estados Unidos, la aceptación del presidente de México a recibir 30.000 migrantes mensualmente rechazados por nuestros vecinos del norte y los entusiastas mensajes de Obrador hacia los migrantes centroamericanos para que vengan a México y de otras naciones han hecho la peor de las crisis migratorias de nuestra historia. En solo un año, 2.760.000 migrantes fueron detenidos por Estados Unidos en su frontera con México. Según el gobierno gringo, en Tapachula, Chiapas, hay 18.000 haitianos varados. Es más, hay 28.000 rusos también ya en el país, según el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Y hay una marea de venezolanos que, según las autoridades panameñas, es de aproximadamente 50.000 venezolanos. ¿En serio? ¿Hay alguien que con dos dedos de frente y 60 millones de personas en pobreza en México crea que recibir toneladas de migrantes y mandar millones de dólares a Centroamérica, 100 millones para ser exactos, o los 30 millones de dólares a Cuba, más los millonarios pagos por los pseudomédicos cubanos? ¿En serio? ¿Hay alguien que crea que eso va a beneficiar a México en algo? Una vez más los dobles discursos de Obrador. El sometimiento a Estados Unidos, pero decir bravuconamente que aquí en México hay empleo y atención para todos. Es una verdadera locura. Es muy fácil identificar este fenómeno en las ciudades fronterizas del sur o del norte. Las calles de poblaciones de Chiapas o Tabasco o Veracruz y en el norte de Baja California, Chihuahua o Monterrey o Tamaulipas dan cuenta del grave fenómeno y la crisis migratoria que tenemos. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que eso se desborde afectando directamente a la sociedad mexicana? Y una muy pequeña muestra de eso y de lo que viene es precisamente este tráiler con 343 migrantes. Dentro de ellos, 103 menores que venían solos, sin familiares, completamente solos. Afortunadamente estaban vivos. Recuerda que el año pasado murieron 53 migrantes de 67 que iban de asfixia. Igual, en un tráiler rumbo a San Antonio, Texas. Y nunca nadie lo vio pasar ni circular por todos los retenes y casetas de nuestro país. Un tráiler que nadie vio. Pero dice el de Palacio que ya no hay corrupción en México.